saludos y bienvenidos al canal mi diario de jardín estaremos hablando sobre esta hermosísima planta es un arbusto se conoce comúnmente como hortensia es la única planta en el canal que llamaremos por su nombre común porque prácticamente en todos sus lugares le tienen el mismo nombre así que ahora vamos a hablar sobre sus cuidados y cultivos y algunos tips para que puedan permanecer con ese color tan hermoso espero que te guste el vídeo quisiera iniciar este vídeo sobre esta hermosina hermosa planta este arbusto estrechándole un caluroso saludo a mis amigos de méxico argentina españa colombia eeuu chile perú mi querida panamá ecuador guatemala y mi república dominicana sé que sabes por la manera en la que interactuamos en los comentarios que te tengo gran aprecio sabes que me preocupo siempre cada vez que colocas un comentario y mi interés siempre es responder a tiempo y algunos que otros imprevisos en las respuestas pero casi siempre les respondo les doy las gracias a todos por estar ahí vamos a hablar entonces ahora sobre esta hortensia esta hermosa hortensia suele crecer hasta llegar a colocarse como a un metro y medio de altura es un arbusto muy ramificado de excelentísima floración te mostraré el cultivo en maceta porque sabes que me gusta cultivar en maceta aunque prontamente podré tenerlas directamente en el jardín ya estoy ubicando el área donde colocarlas este color me encanta las he visto en colores azules y un color crema matizado muy bellas pero me encanta mucho este tono que tiene en muchas ocasiones se ha determinado que el color de la floración puede cambiar de acuerdo al tipo de suelo eso lo hablaremos en el próximo vídeo pero ahora quiero darte algunas características de esta planta y algunos tips de cultivo esta hortensia tiene nombre científico como hidrangea micropila es de origen asiático y en su mayoría se cultiva en diferentes zonas de la china su hermosa floración es lo que hace de esta planta ornamental un espectáculo exótico muy vistoso ya que como te dije anteriormente suele crecer hasta 2 metros de altura 1 punto y algo de altura mediante la poda puedes mantenerle el porte siempre redondeado pero cuando florece cada capullo de flor se coloca en la cúspide de las ramas y esto es lo que hace la vistosidad en esta hermosísima planta la he de colocar en esa el lugar porque acá en el porche en el área de la mañana siempre da sol en esa parte del jardín pero cuando ella recibe la sombra entonces sus hojas se mantienen con ese verdor característico y no se me colocan pequeñas manchas de quemaduras en las mismas por eso esta es la zona indicada para ella pero le he de cambiar la maceta ya que bueno esta es la maceta que utilizo para mostrar los vídeos ya sabes que tengo diferentes tipos de macetas plásticas así que ya esta planta la he de colocar en una maceta mucho más grande y entonces ya no utilizaré esta sino una mayor con adecuada para su hermosa floración quiero darte algunos consejos para el cultivo de esta planta debes observar que la temperatura no baje los 15 grados centígrados porque no soporta las heladas a su vez debes evitar que los rayos directos del sol penetren a la planta por eso te indicaba que ya yo tengo ubicada el área donde ella le gusta por eso me encanta cultivar en macetas porque siempre estoy observando las plantas y si hay un área donde no les placentero pues simplemente la cambio de lugar a estas hermosas hortencias que son arbustos semi tropicales ya les había indicado en el anterior vídeo lo que significa ella gusta de iluminación parcial es decir no la debes colocar principalmente en los países tropicales como sabes que mi clima es tropical aconsejo sobre esto pero es un canal general así que te diré lo siguiente si tu país es tropical como el mío no la debes colocar directamente al sol sino con iluminación parcial quiere decir que le puede dar el sol de la mañana hasta aproximadamente el medio día pero de ahí en adelante debe de darle la sombra es decir que a su lado ella pueda tener un arbusto puede ser una dracena el palo de brasil puede ser una planta de crotos puede ser una planta que resista el sol y entonces le proporciona a este pequeño ejemplar y hermosísimo ejemplar la sombra que necesita en el horario de la tarde si tu país el sol no es tan intenso entonces estará sumamente bien porque es una planta resistente le gusta mucho la iluminación puedes ver que su floración es abundante esto quiere decir que tiene que darle iluminación para ella mantenerse pero no directa si tu país es tropical espero me hayas entendido acá te voy a iniciar hablando sobre el tipo de suelo espero puedas observarlo es un arbusto muy ramificado mis dedos están fríos acá dentro del sustrato es decir que ella guarda humedad entre sus hojas tenemos que tener cuidado con eso te diré ahorita el porqué ahora te quiero hablar sobre el sustrato y quiero que veas que el componente principal es mantillo puedes utilizar tierra de hojas puedes utilizar materia orgánica y puedes darle con pequeñas ramas u hojas trituradas el espacio que necesita para que sus raíces crezcan en el sustrato como siempre les explico me gusta agregarle algo de areación y esto lo hacen las piedritas perlitas gravillas este tipo de elementos en el sustrato lo que hace es que ella pueda desarrollar desarrollar sus raíces en el mismo y que no sufra por pudrición de raíces en el mismo momento que te estoy hablando sobre el sustrato te voy a recalcar que para el día de mañana estaré colocándola en una maceta más grande a ver si puedes ver mira se pueden ver restos de ramas triturada es pura tierra de hojas justamente la que tengo en casa así que voy a aprovechar le voy a colocar algo de gallinaza gravilla tierra de hojas así haré mi mezcla para cultivar mi hortensia pero lo voy a grabar para tenerlo en evidencia y que cuando me preguntes yo pueda mostrarte lo al ser una planta ramificada ella va a reservar humedad entre las hojas así que no la reguemos directamente entre sus flores y sus hojas sino justamente en el sustrato y tratemos de que el sustrato drene bastante bien porque sus hojas son carnosas te darás cuenta cuando la tocas que tienen como cierto grosor y puedes sentir como si algo se estrellara entre tus brazos eso es líquido así que tenemos que tener cuidado porque me gusta investigar todo esto porque así yo puedo darme cuenta del cuidado que tengo que darle a mi planta este canal se especifica sobre eso y sé que a veces extiendo la explicación porque es que quiero que lo entiendan bastante bien así que si ves que tu planta tiene muchas ramas que vas a pensar que debes de cuidarla de los hongos del voltritis del moho gris de la cochinilla y de los pulgones porque porque buscan este tipo de ambiente que a ellas le proporciona su naturaleza al ser ramificada pero con el exceso de riego entonces es que creamos el problema ahí es donde la mano del hombre interviene cuando hace este tipo de conflicto por eso no vamos a regar en demasía solo en el sustrato y adecuadamente con una buena maceta o que tu tierra de jardín sea permeable esto entonces es lo que vamos a indicar con relación a este sustrato te recalco que entonces para que el sustrato sea adecuado y que nuestra hortensia esté en óptimas condiciones le vas a colocar perlita piedritas o algo que le aporte aereación al sustrato le vas a colocar tierra de hojas y en mi caso yo le voy a colocar algo de gallinaza la gallinaza le aportará los nutrientes que ella necesita además de que en mi caso voy a requerir que la tierra sea ácida para esto entonces la gallinaza me va a ayudar bastante el porte de esta bella planta se debe principalmente a la poda la poda no se realiza cuando queremos realizarla sino que tiene una época específica para entonces que ella nos beneficia el crecimiento de los capullos florales y esto es a mediados de otoño a finales del mismo le efectuamos la poda si es posible en su totalidad y esto va a efectuar entonces que la planta mantenga porte que las ramas nuevas que salgan salgan preparadas para florecer en primavera y que la planta en su base radicular se fortalezca los beneficios de una buena poda es cuando puedes ver que esos cojoyos salen fuertes y resistentes eso facilita que la planta entonces cuando te vaya a dar los capullos florales su tallo sea fuerte sea recio y no tenga ningún problema para seguir desarrollándose espero que este sencillo vídeo informativo te haya gustado que quiero que hagas ahora quiero que me coloques en los comentarios las preguntas indicadas ya que mañana estaremos colocando esta preciosa sin moverla mucho en una maceta más grande y con el sustrato adecuado puesto que quiero que permanezca en mi jardín por mucho tiempo y lo quiero mostrar quiero que tú lo veas gracias 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 por ver este vídeo y por compartirlo que dios te bendiga y te guarde si te ha gustado este vídeo dale like suscríbete y clipe a la campanita para recibir más vídeos como este